Niña, niña Ay, vengo a rogarle señores, les pido de caridad Ay, vengo a rogarle señores, les pido de caridad Deben dejarme que llore, que es muy digno desahogar Ay, deben dejarme que llore, que es muy digno desahogar Y el que tenga alguna pena, o que tenga el alma herida Y el que tiene alguna pena, o que tenga el alma herida Y el que tiene el alma enferma, o lágrimas se realiza